¿Qué es el convenio de las TICS? Queda camino por recorrer. Hemos sentado las bases de una mejora estructural del sector. Se han alcanzado mejoras en conceptos extrasalariales muy importantes como las dietas y los kilometrajes y también se ha regulado el teletrabajo. Como decíamos, un convenio para avanzar en el que solo es un paso más para la mayor dignificación del sector, que es un sector estratégico de la economía española.